Me fui por la orilla del mar De ese hermoso puerto, puerto de San Blas Se van pescadores al mar Y muy a lo lejos se escucha el cantar El sol se fue lejos de mí Me hizo falta el calor Y tu ausencia sentí Y después El arrullo del mar Con la luz de la luna Me hicieron soñar Música Pensé la mañana a esperar Y así de nuevo ver Las gaviotas volar Me fui Por la orilla del mar De ese hermoso puerto Puerto de San Blas Las gaviotas volo No es por la orilla del mar